Bienvenidos sean todos a un nuevo webinar de licencias online, mi nombre es Daniel Yesurón, trabajo como preventa técnico para la región en temas de nubes, sobre todo con Microsoft, y el día de hoy vamos a estar revisando un tema bastante interesante, como todos los que vemos en estos webinars, más enfocado en el área de seguridad, como siempre vamos a poner primero un pequeño timer, acá en pantalla que deberían estar viendo, y vamos a esperar entonces estos dos minutos para que termine de entrar un poco la audiencia, que tenemos bastantes, bastantes conectados, tal cual como hemos ido sumando en webinars anteriores, y mientras tanto los anuncios parroquiales. Primero siendo, pueden balear por favor si están viendo bien la pantalla, si están viendo bien el timer y me están escuchando correctamente, para eso les pido si pueden utilizar la zona de preguntas o de chat para mandar un hola, buen día, si te estamos escuchando correctamente. A ver quiénes se animan. Bienvenidos. Ahí va, está empezando a llegar la información. Gracias a todos los que están escribiendo. Punto número dos, mientras escriben, ya saben como siempre, la idea es mostrarles todos los contenidos de determinada temática, tratando de hacerlo lo más dinámico posible, por lo cual si tienen consultas o dudas las pueden ir haciendo acá en el chat, vamos a tratar de contestar, lo que no se pueda, ahí tienen en pantalla la dirección de correo Microsoft arroba licencias online punto com, sobre la cual dependiendo de cuál país nos están hablando, es quién les va a contestar de Microsoft. Por lo tanto, sin ningún problema, por favor, consultas, dudas, casos, muchas veces se necesita un poco más de contexto para poder contestar, y esa es la razón, o esa es la razón por la que generalmente les pido que lo sigamos por ese medio, no es porque no lo quiera hacer en este momento. Aparte, si fuera por temas de tiempo, saben que me dan cuerda y sigo hablando hasta que me quede sin voz, por lo cual la idea es tratar de no pasarnos de la marca de la hora, pero aún así tratando de aprovechar lo mejor posible. Punto número tres, y viejo conocido, todas estas sesiones están siendo grabadas, por lo cual van a poder ver todo esto mismo en el canal de YouTube, de licencias online, de forma pública, probablemente en dos o tres días cuando nuestro equipo de comunicaciones suba la grabación, y también les va a llegar por correo el agradecimiento con la presentación, es decir, lo que les voy a mostrar acá en formato presentación. Por lo cual, dicho esos anuncios parroquiales, la idea es que comencemos ahora, les dejé ahí un poco el temario de lo que vamos a estar viendo, pero más que nada como una especie de guía, como para que después podamos ir pasando rápidamente por algunos temas. Y quienes ya me conocen saben que no soy muy fan de la parte teórica, me gusta más ir a, bueno, vamos a los demos, vamos a ver cómo esto impacta en el operativo, así que, como este es un webinar específicamente diseñado sobre una, sobre lo que podría ser una, podríamos decirle, una cultura de uso, por ejemplo, justo no se me viene la palabra acá a la mente, pero es decir, es una línea base de seguridad, cero trust, que es lo que vamos a hablar un poquito ahora, hay mucha teoría, es un universo completo de información que se puede ver, y mientras estaba armando la presentación dije, bueno, a ver, qué es lo que realmente me gustaría que me mostraran a mí si yo estuviera de su parte. Eso es un poco lo que he diseñado para hoy, ¿sí? A lo que sea sencillo, pero que abra la puerta para que puedan seguir también investigando por su cuenta. Bien, a ver, comencemos entonces. Primero, por lo clásico y principal, cero trust, es básicamente una metodología en la cual la idea es, no confíes en nada, siempre ten control sobre los servicios, sobre las identidades, asumes ciertas funcionalidades, ciertas características o ciertos comportamientos, para tratar de mejorar la seguridad en el negocio, o en lo que sea un sistema de nube, un sistema físico, sea que esto esté corriendo sobre un dispositivo móvil, o que esté corriendo sobre un servidor, una máquina virtual, no importa. El concepto de cero trust implica tratar de tener el mayor control sin confiar en nadie desde un principio, y eso parece ser algo bastante básico, dicho de esta manera, pero lo que pueden ver acá en pantalla es una forma sencilla de validar qué es lo que vamos a estar haciendo a continuación. Son los principios de cero trust. Verificar de forma explícita, es decir que tratar de siempre verificar con absolutamente todos los datos que tengamos disponibles. Lo ideal sería tener de todo, pero muchas veces tenemos solo acceso parcial a la información. No importa, la idea es ser explícitos en que cuando vamos a decir que algo es de color rojo, realmente tengamos todas las propiedades o todas las características o información disponible para validar que eso sí, específicamente es de color rojo. El segundo punto, y esto hace un poco de referencia a lo que ya se vio las semanas anteriores en el webinar de Multifactor Authentication, es utilizar el List Privileged Access, que vendría a ser trabajar con acceso de privilegios mínimos. Caso de ejemplo, si yo necesito acceder, por ejemplo, a trabajar con una máquina virtual en una suscripción de Azure, realmente debería tener solamente acceso a la máquina virtual y no necesariamente a la suscripción completa para poder ver, por ejemplo, las bases de datos o los app services o generar otros servicios, porque no lo necesito. Mi trabajo, mi rol está justamente en esa máquina virtual. Bien, entonces el acceso con privilegios mínimos va un poco de la mano con el Multifactor en el sentido de que podemos plantear una base de seguridad y lo que vamos a ver ahora a continuación en un ratito, poner políticas condicionales que permitan o no el acceso, basado en ciertas condiciones. Y el tercer punto acá de los principios es asume la brecha, asume la vulneración. Si asumimos entonces que ante X o determinado caso nos pueden vulnerar, nos pueden hackear, nos puede pasar algo, bueno, si asumimos eso, son las medidas que tenemos que pensar para que no suceda. En pocas palabras, tratar de reducir al máximo la superficie de ataque. Entonces, como se puede ver, en un mundo ideal, en un mundo ideal, todo esto se podría hacer de forma, con uno o dos clics y ya deberían venir los sistemas listos para trabajar. Pero Zero Trust es más que nada una forma de organizarse, dicho en palabras muy generales. Entonces, sobre esto llegan muchos sistemas, muchas características, muchos SKUs, como uno les llama, ya sea en Office, que traen en este caso los sistemas disponibles para poder acercarse y habilitar este tipo de trabajo. Por lo cual, que es lo que están viendo acá en pantalla, ahora a continuación y rápidamente, esto es un gráfico muy lindo que también está en la web de cuando buscan Microsoft Zero Trust, un poco lo que aparecía, vieron en el slide anterior que había un vínculo. Bueno, eso los lleva a toda la explicación, un poco lo que les comentaba desde el punto de vista, obviamente, de Microsoft. Y aparece este gráfico donde muestra muchos de los pilares que se pueden proteger y cada uno de estos pilares tiene diferentes servicios que pueden ser, por ejemplo, Microsoft Defender, que incluye todo lo que vendría a ser Defender for Office 365, Defender para Endpoint. Después ya está la parte de Policy Optimization, identidades, infraestructura para trabajar con Security Center. Van a ver que hay un montón, montón, montón de servicios que pueden ayudar a ir complementando cada una de estas estructuras. Como hablar de cada uno de estos conceptos llevaría mucho tiempo, más que nada quise irme un poco más ahora y hacerlo un poco más dinámico, pero no quería dejarlos en la nada, por lo tanto dejé ahí dos vínculos a dos videos de YouTube que hemos hecho en Licencias Online con mi estimado colega Juan Tapia, donde hablamos ya un poco más también de Cero Trash basado en este gráfico, ahí vamos viendo tema por tema y característica por característica, bien, cuestión de que con un poco más de tiempo se puedan sentar y lo puedan ver. La idea de este webinar entonces está en complementar ya un poquito más en la práctica lo que muestran esos dos videos y van a ver que a mí me hizo sentido, digo, porque para volver a repetir lo mismo directamente es más fácil verlo lo que ya está y directamente complementemos hoy lo que tenemos en día. Entonces ahora sí arranca la parte un poco más dinámica. Y acá me están preguntando si puedo ir compartiendo estos links por este medio. La respuesta es sí, así que ahora apenas salga de la presentación y nos entremos un poco en la parte más de demostraciones. Ahí agarro los links que están acá en la presentación y se los paso para que ya los puedan ir tomando en cuenta. Así que denme cinco minutos que terminamos con estos slides. Voy rápido, acá voy rápido por los slides para poder salir del modo presentación y entrar en el modo ya demo. Pero vamos a volver a esto. Primer punto y principal a la hora de trabajar con Zero Trust. Como dije, son distintas metodologías que se pueden trabajar para, dependiendo de qué es lo que queramos ir segurizando. Entonces, primero que nada, hay toda una web de Microsoft propia, que esto es público, que permite hacer assessments de las distintas categorías que queremos ir revisando en qué estado están. Entonces, quiero hacer un assessment de identidades o de puntos de conexión o de aplicaciones. Y estas son preguntas que nos van haciendo ahí la propia web. Nos va preguntando, ¿usted tiene usuarios con doble factor? ¿O usted tiene usuarios que trabajan de manera híbrida? ¿O usted tiene datos que están siendo protegidos por algún sistema de backup? Bueno, todas esas preguntas que las van haciendo acá, lo que tiene interesante es que después les devuelve un resultado diciéndoles, ¿sabes qué? Te conviene para la parte de infraestructura, empezar a utilizar Security Center o Microsoft Endpoint Protection. Entonces, de esa manera ya uno empieza a entender cuál servicio o herramienta de Microsoft mapea contra el tipo de estructura que quiero proteger para empezar a ir justamente ofreciendo, en este caso, a los clientes, de acuerdo a la criticidad del negocio, por dónde ir arrancando. Porque recuerden, el Zero Trust es más que nada una estrategia a gran, gran, gran escala. No podemos ir a atacar todo de una, sí podemos ir a atacar diferentes elementos. Y lo bueno de esto es que nos permite ir granularizando por cada una de estas estructuras, bueno, cuál es el sistema o herramienta de Microsoft que nos trae aparejada. Ya lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Cómo lo van a complementar? ¿O cómo van a hacer las pruebas? Este es también un viejo conocido, es el Microsoft Customer Digital Experience, lo que conocíamos como, lo que conocemos como demos.microsoft.com, que ahora cuando uno le pone demos, como pueden ver, los lleva a la web que está ahí abajo, cdx.transform.microsoft.com, o sea, es lo mismo. Uno pone en el navegador demos.microsoft.com y los lleva a esta web, es decir, que es como una redirección. Y aquí es donde van a poder generar tenants de Office, tenants de Dynamics, y tenants que también contengan, por ejemplo, licenciamiento de Power Platform, por así decirlo. Y esto les va a permitir tener tenants con licencias listas, con datos listos, para poder hacer las experiencias de, por ejemplo, seguridad. Caso de ejemplo, supongamos que vienen y me dicen, supongamos que yo soy un reseller como ustedes, un partner, y viene mi cliente y me dice, ok, ¿sabes qué? Me interesa todo este concepto de cero trust que me estás comentando, pero no sé cómo aplicar eso en mi empresa, o no sé cómo podríamos empezar a trabajar. Bueno, mire, acá podemos generar un demo, que es muy, muy parecido a lo que tiene usted actualmente, a nivel de Office 365 o Microsoft 365, y le muestro cómo podemos interactuar con los, con la plataforma de seguridad, que es lo que se puede hacer. Y más que nada, permite darse cuenta de cuál es el licenciamiento más apropiado para que estas herramientas funcionen. Porque, como ya lo hemos podido ver antes, y lo vamos a ver ahora a continuación, hay licenciamiento de todo tipo. Están estas tablas que son gigantescas para buscar, y realmente elegir cuál es la licencia que es más costo eficiente llega o tiende a ser algo complicado, ¿no? Entonces, bueno, en gran parte ese es el valor agregado que ustedes deberían poner en la mesa, ese es el valor agregado también de licencias online en ayudarles a ustedes, por eso estas relaciones de servicio, y de esa manera poder llegar al mejor elemento. Entonces, solamente en ese caso, esta web les permite, ustedes ingresan, se loguean o se registran si es la primera vez con sus cuentas de partner, ¿sí? O sea, que yo entraría, por ejemplo, con la de licencias online, ustedes entran con las de ustedes, y ahí tienen acceso a generar los tenants de programa. Ya lo vamos a ver. Y quizá esta no la conocían, vean que es muy parecida, la anterior era, si vuelvo para atrás, era cdx.transform.macrosos.com, esta otra es sw.transform.macrosos.com. La diferencia con el panel anterior es que este panel les trae toda la información para poder correr un workshop, lo cual es muy bueno, porque aquí es donde uno dice, ¿sabes qué? Ok, sé cuál es la licencia porque ya hicimos la prueba con los demos anteriores, ¿sí? Ahora necesito, a ver, que planteemos una estrategia de cómo lo bajamos a tierra, de cómo lo llevamos realmente a la práctica con mi empresa. Bueno, acá es donde entran estos workshops que también van a poder acceder con la misma cuenta que usaron anteriormente y están, la verdad que están geniales porque uno entra y tiene una cantidad muy, muy interesante de información para hacer una preparación del curso, para bajar y hacer el demo, después para hacer todo lo que sería el proyecto de cuántas semanas, de cuántas personas se necesitan, qué roles deberían tener, realmente muy, muy bueno, interesante. Ahora se los voy a mostrar en un segundo, ¿sí? Entonces, dicho eso, esta es la etapa de información que quería mostrarles de Zero Trust, es decir, más que meternos a revisar cada uno de los ítems del programa, es, bueno, operativamente por dónde arranco. Entonces les mostré recién el tema de los assessment para ver qué sistema recomienda Microsoft, los demos de Office para poder acceder a los demos de Office, bien, y los workshops para poder ya armar lo que sería de cero a cien la experiencia ya con el cliente. O sea, que con esto es básicamente todo el ciclo de vida de cómo posicionar seguridad hoy en un cliente trabajando, por ejemplo, a través de una estrategia de Zero Trust. Hay más estrategias, no solamente Zero Trust, pero esta es una forma de llevarlo a cabo. Mientras tanto, entonces, veamos si hay alguna pregunta hasta el momento. Recuerden que hasta ahora es pura teoría lo que les estaba mostrando. Dice, ¿estos teniendo pruebas tienen algún costo en particular, un tiempo límite o alguna particularidad? No tienen costo, son gratuitos siempre y cuando ustedes se registren con sus cuentas de partner, cuando digo cuenta de partner me refiero a que ya se han registrado ustedes en el partner center de Microsoft, que también es gratuito hacerlo, pero tienen que tener ya, tienen que estar habilitados por Microsoft como un partner. O sea, que tienen que tener una empresa, tienen que haber puesto los registros, tienen que haber sido habilitados por Microsoft. De esa forma, los tenants generalmente tienen duración de 90 días. Hay uno que tiene duración de un año, los otros tienen duración de 90 días y son completamente gratuitos, no tienen costo. Es más, se acaba un tenant, lo pueden borrar y generan uno nuevo. Hay como una cantidad de tenants que pueden tener en concurrente en todo momento, que si no me equivoco son 5. Entonces, completamente gratuito todo esto que les mostré, no hay que poner un peso o un dólar, depende de dónde estén viendo. pregunten acá si el alta de estos tenants los tienen que dar algún administrador de la empresa. realmente cualquier usuario de la empresa puede entrar acá, registrarse y tener su propia cantidad de tenants. O sea que, por ejemplo, si ustedes tienen una empresa de 10 personas, los 10 personas pueden entrar y entrar a acdx.transform.microsoft.com y cada uno va a tener acceso a su propio espacio con sus propios tenants. O sea que es genial esto porque no es que sea uno por empresa y tiene que ser solo el administrador. No, lo puede hacer cualquier persona. Siempre y cuando pertenezca a una empresa que ya esté registrada como partner de Microsoft. ¿Sí? Recuerden, eso también es gratuito. ¿Sí? Entonces, para salir rápido de los slides y un poco lo que vamos a ver a continuación, los pasos rápidos pero se los dejo acá en pantalla. La idea es ir un poquito más adelante de lo que hicimos con la parte de multifactor que nuevamente los invito para que lo vean en webinars que ya están subidos en Licencias Online en YouTube, perdón. Y nuevamente les dejo el mismo QR que les dije en las presentaciones anteriores donde pueden descargar las tablas de licenciamiento de Microsoft 365 porque es importante esas tablas que las descarguen porque ahí es donde aparece el licenciamiento de lo que van a ser los productos que van atados a esas licencias. Es decir, quiero por ejemplo utilizar acceso condicional como lo vamos a ver en un ratito. Bueno, necesito que ese usuario tenga una licencia de Azure AD Premium P1. Bueno, ¿qué paquete de licencia tiene ese tipo de licencia? Ahí es donde dice la tabla. Se bajan las tablas, buscan Azure AD Premium y les va a traer ok, Bines Premium la tiene, E3 lo tiene, E5 lo tiene, ¿bien? Y todo el resto también de características que generalmente los assessment acá de Cero Trust que les comentaba al principio que les dice ¿sabes qué? ¿deberías utilizar tal licencia? Bueno, vienen acá, mapean contra la tabla y ahí ya le pueden decir al cliente ¿querés hacer esto? ¿necesitas tal licencia? por lo tanto tal licencia está incluida en tal paquete de Office o de Microsoft 365. Esa es la operativa que resuelve prácticamente el 100% de los casos. Entonces, fuera de eso vamos a ver acá un poco también de temas de roles ¿sí? para, vamos a entrar ahí a ver un poquito de roles pero recuerden se los estoy pasando rápido y después vamos a terminar con también un viejo conocido que siempre es bueno volver a revisarlo rápidamente que es el manejo de costos alertas de consumo ¿sí? para quienes no lo han visto nunca esto trae paz mental a la hora de trabajar con Azure ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a hacer lo siguiente voy a despejar aquí y voy a pasarles lo que serían las URLs pero primero voy a cambiar de escritorio vamos a cambiar de pantalla vamos a poner esto aquí y probablemente ahora están viendo de vuelta la pantalla pero esta vez la principal entonces prometido es deuda vamos a ir agarrando acá primero lo de los assessments ¿sí? entonces si no me equivoco si lo envío acá por el chat para toda la audiencia ahí les debería llegar el primer link me confirman si les están llegando los links por ahí a ver si si es correcto lo puedo sí está recibido perfecto entonces ese es el primer link el de los assessments ¿sí? el segundo link es el de entrar a los demos para poder generar los tenants ¿sí? acá les recuerdo que puede entrar cualquier persona que tenga una cuenta que sea de partner es más si intentan entrar con alguna de hotmail o download probablemente les diga no, esto no es compatible y solo como dato de color cuando entran cuando se registren si les llega a salir un mensaje de que no tienen permiso es decir les dice error no tiene permiso para acceder entonces eso les puede ayudar a resolverlo les recomiendo que nos envíen un correo para ayudarles a resolver ese caso porque hay veces que Microsoft es medio quisquilloso con quien deja entrar y quien no entonces hay algunos que los deja pasar de una hay otros que les dicen no, no tienes permiso mi recomendación es esperarlo unas horas porque hay veces que tarda entre que se registran hasta que les da el permiso si ya después de pasado no sé pongamos 24 horas sigue tirando el error de permiso mándenos un mail nosotros les ayudamos a resolverlo tercer link vamos más rápido aquí el de los workshops y con eso bueno lo que les había comentado ya del del QR esto lo pueden directamente escanear así que no haría falta hacer más que simplemente que lo escaneen bien de cualquier forma recuerden que este link ese QR también está ya en la otra grabación así que lo pueden ir a buscar rápidamente al YouTube de licencias online si así lo necesitan vuelvo a poner acá en pantalla la dirección de correo y la dejo aquí de nuevo en el chat rápidamente para que la tengan a mano así que bien veamos a ver si hay alguna otra pregunta antes de movernos y empezar a jugar un poco con los demos preguntan acá es cierto que Microsoft realiza cambios en el proceso de doble paso para la autenticación sí es una noticia que Microsoft ahora va y lo comentamos también en las sesiones pasadas Microsoft va a empezar a exigir que todos los usuarios de todos los tenants tengan doble factor de autenticación o sea tengan multi factor de autenticación vean el webinar anterior donde les muestro que hay una versión gratuita que es la que van a tener que probablemente usar casi todos y hay una versión paga que es los accesos condicionales que era un poco lo que quería mostrarles ahora pero sí eso va a empezar a impactar todos los tenants que están trabajando bajo licencias online nosotros estamos exigiendo que todos los administradores tengan multi factor autenticación por una cuestión de seguridad básica así que siempre que encuentren multi factor traten de activarlo lo ideal es que todos lo tengan pero hay veces que hay algunas aplicaciones que no lo permiten así que hay que ir viéndolo caso a caso siempre entendiendo que la responsabilidad es en este caso de ustedes mantener el control del acceso a los datos y de la seguridad por lo cual es responsabilidad compartida como quien lo puede llegar a mostrar en Microsoft bien dicho eso vamos a hacer ah sí antes de que me olvide y les dejo este link acá los invito a todos a que se registran en los próximos webinars no quería dejar de pasar eso dos webinars súper súper interesantes uno de Big Titan esto también los voy a dar uno de Big Titan que esta es la herramienta para hacer migraciones o sea que si se han encontrado alguna vez con necesidad de mover de Google a Office de Office a Google de Tenant a Tenant Big Titan realmente es un muy buen sistema y aquí les voy a mostrar cómo se licencia como un poco qué es lo que hay que tener en cuenta y la otra es la de Windows 365 que hoy está bueno realmente es uno de estos productos que uno los prueba y dice guau como no lo había conocido antes y solución de BDI muy muy sencilla de utilizar por lo cual recomiendo también que si pueden pueden acceder a estas a estos dos webinars ahí les dejé en el chat el acceso para que se puedan registrar ¿sí? acá están preguntando a partir de qué fecha se empieza a exigir la doble autenticación y es muy probable que empiece ya desde Microsoft dijeron que iban a empezar a hacer un rollout pasivo es decir que iban a empezar a llegar hacia todos los tenants a partir de entre julio y septiembre o sea que ya estamos encontrando algunos tenants donde ya de base está empezando a pedirlo eso y si vuelven al tenant al vuelvo a que vean el webinar anterior ahí les muestro cómo activarlo cómo se desactiva cómo ir haciéndolo granular para todos los usuarios o para todos juntos véanlo acá preguntan si M Daemon se puede migrar a Office 365 lo desconozco pero si tiene la posibilidad de hacerlo por IMAP o de alguna manera si se puede si estamos hablando de correo o no si de alguna manera se puede exportar un PST se podría hacer hay varias formas y varios caminos a llegar por ahí no de forma nativa como uno podría decirlo pero hay muchos sistemas o muchos caminos para poder hacer migraciones habría que revisar ese caso particular lo desconozco ese sistema pero he visto algunos medios raros que también por IMAP se pudo hacer bien entonces fuera de este tema de las de las webinars ahora sí la idea según nuestra guía es arrancar un poco entendiendo el tema de lo que habíamos dicho del multifactor bien del doble factor pero en este caso haciendo referencia a las políticas condicionales entonces supongamos que estoy de cero no tengo nada ¿qué es lo que podría hacer? bueno puedo entrar a la zona de demos me puedo ir aquí a donde dice mis ambientes y en mis ambientes lo que puedo hacer es crear lo que sería un tenant bien lo que están viendo acá en pantalla bien que tienen este botoncito azul que dice crear tenant y este tenant les va a pedir cuando uno le pone crear tenant va a poder elegir qué tipo de tenant quiere crear recomiendo está interesante aprovechar este Microsoft 365 Enterprise Demo Content este trae licencias este trae información con Office 365 yo el que ya creé como típica receta de cocina fue este de acá que es 365 Enterprise Demo Content con licencias de Defender para Endpoint esto está bueno porque como parte de Zero Trust Defender para Endpoint permitiría hacer defensas justamente para dispositivos físicos o virtuales lo cual está interesante pero no trae ningún contenido prehidratado a nivel de seguridad eso habría que hacerlo aparte ¿sí? pero bueno vean que este trae licencias de Microsoft 365 y 5 bien a diferencia del otro que traía licencias de Office 365 y 5 recuerden son cosas distintas y para eso estaban las tablas que estaban ahí en el QR para que puedan descargar y vean cuál es la diferencia entre una y otra entonces simplemente eso lo que les va a permitir es perdón lo que les va a permitir es acceder a al al tenant o sea que puedan crear acá el ambiente bien si ustedes se van después acá roles y límites van a ver cuáles son los límites que tiene su tenant en este caso sus demos como dato de color también les va a pedir cuando se registren la primera vez en el profile les va a pedir qué segmento y qué rol pertenecen recomiendo que le pongan que son partners y acá en el rol puedan poner lo que ustedes deseen también podrían poner partners si así quisieran esto es para que lo vean después cualquier cosa rápidamente en en el video ahora cuando quede esto grabado si quieren verlo pero bueno volviendo entonces a los tenants pueden ver acá que está creado el tenant de recién y aquí aparecen las credenciales que bueno esto es un demo que después lo voy a borrar así que no hay problema mostrar las credenciales ahora y con estas credenciales yo ya puedo acceder entonces a lo que sería el portal de de office bien como el administrador bien que estoy accediendo entonces acá como se puede ver es lo mismo que van a poder hacer ustedes y si me voy aquí a la administración voy a poder ir a hacer todo lo que hacía con office 365 microsoft 365 exactamente igual entonces vean acá que están las licencias de microsoft 365 con mis usuarios volviendo al demo lo que yo quiero hacer es probar la parte de multifactor con acceso condicional cómo se hace esto bueno lo que pueden hacer es ya tienen su demo entran a office se van a la administración y paso seguido buscan las entre los admin center buscan el que se llama Azure Active Directory si y le hacen click esto les va a hacer entrar en el Azure Active Directory que es el directorio que manejan todos los tenants todo tenant de office tiene un Azure Active Directory y sobre ese Azure Active Directory también es donde se pueden impactar las suscripciones de Azure por ejemplo manejan básicamente el mismo directorio a nivel de identidades pero sin irme demasiado cuando le hacemos click en Azure Active Directory y bajamos a la zona de seguridad y le hacemos click vamos a poder ver que aquí aparece la opción de acceso condicional bien entonces si bien estoy yendo un poco rápido esto es para que después lo puedan revisar con el video vean que aquí en acceso condicional si tenemos licencias ya de que tengan el Azure AD Premium P1 que es la que necesitamos esto lo vamos a tener activo si nosotros si ustedes intentan entrar ahora a este mismo lugar donde les estoy mostrando en algún tenant que tengan que no tenga estas licencias les va a aparecer acá un cartel que dice tiene que comprar licencias de Azure AD Premium para poder utilizarlo van a poder acceder al lugar pero no les va a dejar hacer nada porque no tienen las licencias necesarias para poder hacerlo entonces de esta manera aquí mostrarles entonces que vean que el panel es relativamente sencillo dice ok acceso condicional que directivas probablemente les muestre que ya tienen dos directivas acá estas son las que vienen del demo bien y directamente lo que pueden hacer aquí es crear una nueva directiva o vean que aquí hay una versión preliminar de una nueva directiva a partir de una plantilla por ejemplo si le decimos acá a ver a partir de una plantilla qué tipo de política quiero crear a ver de identidades que me muestra bueno me dice a ver por ejemplo un acceso que diga requerir acceso multifactor a los administradores ok interesante cada vez que aparezca un nuevo administrador le va a pedir multifactor de forma automática que es un poco lo que Microsoft va a empezar a hacer pero ustedes ya lo pueden forzar por ejemplo requerir multifactor a todos los usuarios o este que es muy bueno requerir multifactor para el acceso de invitado siempre que inviten a alguien externo obligarlo a que utilice multifactor authentication por ejemplo bien entonces este podría ser una buena política para tener siempre activa bien quizá no ir obligando a todos mis usuarios internos pero sí a cualquier usuario externo para que ante cualquiera persona que entre sí o sí tenga que tener ese doble factor por una cuestión de seguridad extra lo que yo he hecho acá es en vez de utilizar una plantilla personalizada lo que hice fue aquí crear la misma plantilla pero desde cero o sea una nueva directiva que si le doy clic acá en nueva directiva vean que no es tan complicada la cuestión uno dice bueno a ver directiva de acceso ¿no? acceso para o le vamos a poner acá MFA para usuarios del grupo X por ejemplo bien entonces yo le puedo decir aquí a la política que quiero que en la parte de usuarios quiero que esta política solamente impacte a por ejemplo un usuario o grupos de usuarios en particular bien entonces vean aquí cómo se diferencia del multifactor tradicional que es a todos o a nadie ¿sí? aquí es donde ya podemos decir ¿sabes qué? si el usuario pertenece a determinado grupo o son estos los usuarios particulares que yo quiero elegir quiero que estos se vean afectados particularmente ¿no? entonces acá ya podemos ser bien bien específicos vean aquí que en vez de querer hacerlo por usuario de grupo le digo podría decirle quiero que por roles o sea que si tiene determinado rol siempre va a tener que tener multifactor o esta es la que yo les comentaba recién usuarios externos e invitados cualquier usuario que yo traiga fuera de mi directorio que invite y quiera acceder a algún ya sea un al propio office a un SharePoint a Teams le voy a pedir que tenga multifactor obligadamente incluyéndolo bien o podría ser al revés incluyo a todos y excluyo a uno o a otro en particular pero entonces lo que voy a hacer es decirle quiero a todos los externos aquí en aplicaciones me dice bueno ¿qué aplicaciones se va a ver afectado? le podría decir que solamente le pida multifactor para acceder por ejemplo a Office o por ejemplo aquí si buscamos Exchange bien o sea que solamente si es usuario externo le doy una licencia para que trabaje con Exchange o no externo supongamos que es uno interno quiero que le pida multifactor cuando quiera entrar a esta aplicación o en su defecto le digo bueno mira ¿sabes qué? en este caso para el externo todos cualquier sistema que esté bajo este tenant quiero que le pida multifactor acá le dice warning cuidado esta directiva afecta también al portal de Azure no te quedes afuera no te encierres con llave entonces vean aquí que después podemos ir pasando por condiciones podemos ir revisando por ejemplo en las condiciones la ubicación si este usuario viene de una ubicación particular o de una ubicación seleccionada que podría ser por ejemplo desde determinada IP todo esto le podemos poner como condicional le voy a decir que en este caso no me interesa pero si voy a ir al control de acceso y le voy a decir ¿sabes qué? para concederle el acceso le voy a requerir el multifactor bien entonces hasta el momento le había dicho que usuario le había dicho que aplicación y ahora le digo cuál es la condición para que puedas entrar bien o bloquear que en este caso es requerir el MFA y vean que hay un montón de otras condiciones también entonces le voy a decir aquí que requiero uno de los controles o sea que es el multifactor bien y después puedo ir y revisar algunas otras opciones de sesión si así me interesa como por ejemplo la frecuencia quiero que dependiendo de si bueno esto sirve generalmente para otros tipos de controles por ejemplo para frecuencia de inicio de sesión quiero que le pida cambiar la contraseña cada no sé 30 días por ejemplo se podría poner de esta manera una condición para cambiar contraseñas y acá lo interesante es lo siguiente que cuando antes de habilitar la directiva yo puedo ponerle que me informe o sea simplemente decirle ok habilitate directiva pero todavía no quiero que impacte sino quiero que me informe aquí que me reporte que usuarios están siendo afectados por esto pero que todavía no esté activada por ya pidiéndoles el multifactor entonces cuando se genera pueden ver aquí el estado si es activa si es todo solo informe o si están desactivadas entonces acceso condicional es muy bueno para justamente hablar de lo que estábamos hablando recién de Zero Trust en el sentido de no confíes en nadie sino que tenés total control sobre las variables sobre las cuales alguien puede acceder a un sistema a todo office a todo el tenant y de esa manera tener control y aún así reportes de quién está siendo o no afectado acá podemos ver de nuevo si entramos en la directiva la podemos eliminar si así queremos pero vamos a ver para atrás y finalmente de aquí de políticas condicionales otra cosa que pueden testear es esta opción aquí que se llama What If o qué pasaría qué dependiendo de cómo se lo están viendo en español y cuando le hacemos clic en What If pueden ver aquí que podemos probar las directivas antes de que sucedan podemos probar el impacto del acceso condicional le podemos decir acá por ejemplo seleccionamos a un usuario particular por ejemplo no sé Adel y le decimos aquí quiero que probemos qué pasaría si Adel ingresara en cualquier aplicación de nube podemos decirle qué pasa si ingresara desde determinada IP o desde determinado país con qué plataforma desde dónde con qué riesgo de inicio de sesión cuáles son las propiedades y le podemos decir qué pasaría si para que nos diga si impactaría o no contra alguna directiva acá me dice no hay ninguna directiva que le impacte a este usuario con estas condiciones entonces es una buena es una forma muy buena y fácil de testear accesos condicionales antes de activarlos para que no sean más un problema que una solución ¿sí? entonces es interesante acceso condicional para reducir o realmente condicionar quién va a entrar cómo va a entrar y bajo qué condiciones lo va a hacer ¿sí? esta es la diferencial entre utilizar el multifactor entra o no entra y no sé ni quién sos bien porque ese es el tema también ¿sí? después hay reportes de quién entró quién fue impactado y un montón de otras cosas más que recomiendo ahí que que lo puedan ir probando a ver pregúntase hasta el momento veamos qué es lo que dice dice Azure va a incluir a todos en el acceso condicional incluyendo cuentas de servicio o alguna que pueda llegar a ser conflictiva la respuesta y hasta el momento que he visto la respuesta es sí hay que tener cuidado porque una vez que Microsoft active el multifactor lo va a hacer con la versión gratuita que es a todos o a nada y va a impactar a todos incluyendo cuentas de servicio sistemas todo entonces ahí hay que tener cuidado e ir granularmente ir activando o desactivando acorde y segurizando acorde por eso el tema de acceso condicional es muy interesante para poder definir políticas específicas de que bueno quiero una cuenta de servicio segura pero que no me moleste para determinado sistema que es donde no debería estar pidiéndolo ya sea que esté segurizada por otra manera o porque realmente no lo necesita porque no hay otro tipo de acceso más que ese entonces cuidado con eso el licenciamiento Azure AD Premium P1 es a nivel de tenant o por ejemplo si tengo 5 usuarios necesito 5 licencias es a nivel de usuario el licenciamiento o sea que si tienen hoy un cliente con 10 usuarios y quieren activar acceso condicional los 10 usuarios deberían tener la licencia pero bueno si tengo solamente de esos 10 usuarios solamente 3 son usuarios críticos podría comprar 3 licencias y ponerle acceso condicional solamente a ellos 3 y los otros 7 que tengan el multifactor gratuito eso se podría hacer no hay ningún problema bien dice cuando habilito multifactor en invitados en que producto aplica OneDrive SharePoint Teams mis invitados en Teams van a tener que utilizar MFA para una reunión van a tener que utilizar MFA para loggearse y decir que ellos son quien dicen ser así que no es que quizás se los vaya a pedir para todas las reuniones porque Teams ya les va a guardar un token de identidad pero cada cierto tiempo si se los va a volver a pedir porque es en el cual ese token vence y por seguridad les va a volver a pedir en multifactor a ver vamos a la práctica instalar multifactor en el aplicativo del teléfono son 2 segundos te piden multifactor pones la huella o le pones a aceptar o que te envíe el código de teléfono y listo es un tema de seguridad y si he escuchado un montón de veces es un incordio tener que ir haciendo esto cada vez que me quiero conectar bueno es un balance seguridad posible ataque seguridad posible ataque entonces estas políticas condicionales permiten ser un poquito más tranquilos a la hora de de bueno que tan molesto es el sistema lo cual es una de las grandes causas por las cuales lo desactivan que está mal pero bueno lo he visto pasar preguntan de nuevo licenciamiento es como les comenté el licenciamiento se puede comprar por usuario se puede comprar solito y también viene incluido en ciertas licencias para eso recomiendo que vean el webinar de la vez pasada dice cuando se ponen las políticas donde se ven estos informes bueno después se pueden ver acá lo que son los informes acá en los registros si no me equivoco si no después lo busco bien porque lo había encontrado en algún lugar estaban los reportes de quienes habían sido impactados por estas políticas pero se puede revisar aquí en alguna parte si no me equivoco en la supervisión creo que es aquí en la supervisión y después se podría revisar por política a quienes habían sido quienes habían sido tocados por esa política y bueno como fue y como fue respondiendo eso está por acá dando vueltas después se los muestro guardados pueden permitir que solo los celulares y laptops se vean afectados por los servicios y todo esto hay un montón de políticas que se pueden trabajar ahí recomiendo que se pongan a jugar un poco con eso por eso con estos demos tienen vía abierta para hacer todo esto que les estoy mostrando sin tener que pagar un solo dólar háganlo por eso acá van a empezar a entrar todas las distintas variaciones de políticas y por eso es tan interesante el hecho del what if acá para ver inclusive antes de tener que testearla con el usuario a ver impacta o no impacta se ve afectada o no se ve afectada qué política puede llegar a ser más un problema que una solución bien entonces pruébenlo bien por un tema de tiempo a ver pasamos al siguiente demo igual voy a seguir contestando preguntas que vayan saliendo bien volvemos al tema de seguridad y aquí hablamos un poco de los roles bien que va un poquito de la mano con lo que vimos recién ¿no? vean lo siguiente sigo aquí en el Azure Active Directory bien vuelvo acá al inicio del Azure Active Directory puedo agarrar y ver aquí por ejemplo los roles de Azure Active Directory bien donde esto me va a mostrar todos los roles que existen bien roles que son que ya vienen por defecto y roles que son personalizados pueden crear y lo que pueden hacer es acá por ejemplo buscar el rol no sé de administrador global hacerle click y ver quiénes personas o cuáles personas tienen asignada este rol personas o cuentas de servicio bien hay muchos sistemas que exigen para poder trabajar con Azure o con Office que tienen que tener un rol de algún estilo o de algún tipo para poder trabajar acá las recomendaciones dentro de una estrategia de Zero Trust es tratar de poner el rol que realmente se necesite o sea el que tenga menor criticidad pero que le permita seguir haciendo el trabajo que necesita hacer entonces como se puede ver acá dentro de cada rol hay una pequeña descripción de qué es lo que impacta ese rol que es lo que permite hacer y hay muchísimos roles en Azure Active Directory por lo cual cuando empezamos a revisar tengo que tener un rol de administrador global capaz que no es necesario si necesito hacer un rol de solamente lectura o un rol de poder acceder a un determinado dispositivo o un rol para poder simplemente ver o leer o hacer algún análisis revisen si hay un rol que se acerca a eso y hagan la prueba para no necesitar tener roles más grandes de lo que realmente hacen falta generalmente acá en Azure Active Directory por defecto siempre el usuario el administrador global de Office tiene un administrador global acá y debería existir un usuario administrador global siempre la recomendación es el usuario que tenga ese rol que no sea un usuario activo que no sea un usuario que tiene su correo que tiene sus archivos no que sea solamente un usuario de servicio un usuario que se utiliza solamente para entrar a hacer soporte o alguna personalización ¿cómo se hace eso? bueno si volvemos al portal de Office bien nos vamos a la administración y nos vamos a usuarios activos vean que tenemos todos los usuarios acá que estamos viendo en el portal de Office y vean que hay algunos que tienen licencia y hay otros que no tienen entonces esto me responde a la pregunta de ¿pueden existir usuarios en Office que no tengan licenciamiento? la respuesta es sí entonces acá la buena práctica es que ese usuario que le estamos dando un rol de administrador por ejemplo acá si buscamos de vuelta el que tiene el administrador global y vemos por ejemplo Isaia Langer un ejemplo de este demo que tiene administrador global aquí una buena práctica sería ir y buscar a Isaia Langer y fíjense que él tiene una licencia o sea que probablemente está siendo está siendo usado este usuario como una persona más acá la recomendación sería directamente ¿sabes qué? no todos los usuarios administradores no deberían ser usuarios activos del sistema yo le voy a quitar la licencia acá listo vas a poder seguir entrando Isaia sí vas a poder seguir entrando a hacer cambios y poder hacer ediciones sí no vas a tener acceso a los productos pero sí vas a seguir siendo un usuario administrador entonces cuidado con eso la recomendación es tienen administradores con roles que sean importantes que sean globales o que tengan acceso a poder un potencial problema que dejen esos administradores sueltos o sea sueltos me refiero a sin licencia que sean solamente de servicio ¿bien? y que el resto de los usuarios que trabajan sean usuarios comunes a ver esa es la recomendación obviamente segurizar hoy un administrador con multifactor con políticas condicionales sería una forma de decir no yo lo quiero mantener con licencias pero lo voy a segurizar con políticas condicionales con backup con lo que sea ¿sí? vean entonces como les comentaba el tema de los roles en Azure Active Directory que tranquilamente puedo quitar la asignación si no quisiera que Isaías esté más o podría agregar más usuarios y estos son roles a nivel de directorio como pueden ver aquí el ámbito dice directorio esto es diferente y por eso quería tratar de que quede claro esto esto es diferente del rol que se entrega cuando uno trabaja con Azure ¿sí? vean aquí que este rol que estamos viendo acá de directorio es el mismo rol que si nos vamos acá al portal de Azure vuelvo acá al admin center y me voy aquí a ver los role assignments ¿bien? vean que es exactamente el mismo rol que aparece aquí el global administrator ¿bien? y si le hago click y veo aquí en assigned ¿bien? acá veo básicamente a los mismos usuarios que estaba viendo recién Isaías está aquí ¿bien? mismo lugar lo que les mostré en el Azure que lo que les mostré perdón en el Azure Active Directory que lo que les mostré aquí dentro ¿bien? estos son roles de directorio para la organización estos roles tienden a impactar mucho cuando trabajamos en Office y en Microsoft 365 ¿sí? ahora cuando estamos trabajando con Azure y aquí me voy un segundo al portal de Azure cuando uno trabaja en Azure saben que para poder acceder a trabajar se necesita una suscripción ¿no? por ejemplo esta que estamos viendo acá y dentro de la suscripción hay que dar un control de acceso que por lo tanto es un rol ¿bien? un rol assignment estos roles son roles que solamente impactan a la suscripción de Azure o sea que a lo que quería llegar era que y esto da para hablar quizás un montón de tiempo más pero quería ser conciso es que tengan cuidado cada vez que estén hablando de seguridad los roles a donde están impactando hay roles que son de directorio y hay roles que son de suscripción de Azure ¿sí? entonces cuando estén haciendo el análisis de seguridad y digan ¿sabes qué? Isaía es el administrador de todo el tenant y ese tenant tiene Office y además tiene Azure bueno recuerden que Isaía tiene que estar protegido en ambos lugares tiene que estar tiene que tener hay que revisar que tenga el rol correcto en el directorio y que tenga el rol correcto en la suscripción de Azure ¿sí? entonces sobre esto se puede hablar mucho mucho más pero quería que sepan que a nivel de roles es importante definir dónde está trabajando determinado usuario y hay veces que como les dije recién en vez de necesitar tener un rol de propietario tranquilamente se pueden poner roles de solo lectura roles de contribución roles de administración vean que si le hacen clic en en el rol aquí les dice qué es lo que permite hacer este rol ¿bien? y la idea del Zero Trust es el menor es el mínimo necesario para poder trabajar ¿sí? por eso desde Licencias Online lo que nosotros les ayudamos a ustedes como mayoristas y ustedes después como reseller tienen que ayudarle a sus clientes es hacer lo más eficientes en el manejo de roles para que sea el menor la menor superficie de ataque posible a futuro y eso sumado a las estrategias de identidad como lo que veíamos recién con políticas condicionales entonces esto es importantísimo dentro del día a día validen los roles validen los accesos cuando no necesiten algo tan pesado bajen a un rol más pequeño vean si eso todavía les sigue funcionando para lo que está haciendo su usuario si les tira error bueno pueden volver al anterior no hay ningún problema pero traten de siempre reducir a lo que menos necesite determinado usuario ¿sí? finalmente y para sin salir de Azure acá voy y me voy al cost management y ahí me voy a las preguntas para aprovechar estos últimos minutos que quedan esto que les voy a mostrar es súper simple no voy a hacer un análisis detallado de cost management eso lo podemos hacer en otra sesión si quieren pero sí lo que me interesa es que conozcan que bueno cuando estamos en Azure en Azure es pago por consumo en su mayoría después están las reservas de instancias pero no nos vamos a meter ahí pero es pago por lo que consumo es la luz de la casa consumo a fin de mes me llega esto es lo que consumiste cuando nosotros damos de alta un tenant y ese tenant tiene una suscripción de Azure por pedido de ustedes claramente hay una herramienta gratuita aquí dentro que se llama cost management donde uno puede entrar y hacer el análisis de costo ¿sí? si no lo encuentran al ítem acá a la izquierda en el menú pueden buscarlo siempre en la barra aquí en la barrita superior ponen cost management bien y les va a traer acá el cost management que es esta herramienta a la cual acabo de acceder y ahí me fui a cost análisis que es lo que estoy mostrando ahora entonces aquí lo que les va a mostrar es el costo actual que tienen al día de hoy recuerden que esto va del primero al último día del mes les va a mostrar un forecast que es a dónde va a llegar el costo si sigo consumiendo como voy consumiendo y este tercer ítem es un budget bien o lo que sería acá una regla que he puesto para que cuando llegue a este budget que son 200 dólares quiero que suceda algo en este caso que me envíe una alerta ¿cómo se configura esto? bien porque estos dos son valores completamente dinámicos bien pero este valor lo puedo configurar ¿cómo se hace? me tengo que ir a la zona de budgets o presupuestos si lo están viendo en español tengo que crear un budget si? o sea le doy arriba add ¿si? y aquí me va a preguntar entonces me va a preguntar bueno ¿qué nombre quieres ponerle? le voy a poner nombre test ¿cómo quieres que se mida? recomiendo que se mida de forma mensual tal cual como se ve aquí bien nos va a decir bueno por defecto nos trae estos detalles los podemos cambiar y acá me va a preguntar ¿cuál es el presupuesto que quieres agregar? entonces por ejemplo quiero agregar un presupuesto de 100 dólares este valor que están viendo aquí uno dice ¿de dónde saco este valor? bueno a veces Microsoft sugiere un valor yo recomiendo que este valor que ponen acá sea el mismo valor que ustedes definieron en la calculadora de Azure cuando estaban haciendo el análisis de cuánto iban a pensar que iban a gastar o sea que cuando ustedes antes de meterse acá hicieron el ejercicio en la calculadora de Azure bueno si eso les dio 100 dólares recomiendo que lo que les dio en la calculadora lo pongan acá es una buena práctica ¿sí? pero bueno el hecho de poner 100 dólares aquí y le digo siguiente me va a preguntar ¿qué condiciones quiero que para que me alerte? entonces le puedo decir aquí quiero que sobre el costo actual y sobre por ejemplo un 15% de ese presupuesto que generé que serían 15 dólares en este caso porque era 100 quiero que algo suceda que puede ser por ejemplo una alerta que ya puede estar creada una automatización o si lo dejan en none acá simplemente aquí pueden poner las direcciones de correo que quieran y les va a llegar una alerta cuando llegue al 15% del presupuesto es decir cuando llegue a los 15 dólares de consumo de ese mes les va a llegar a todas estas personas que estén aquí dentro entonces tan simple como eso lo crean bien y vean que pueden tener múltiples presupuestos y estos presupuestos pueden estar asignados a la suscripción completa como se puede ver aquí en el scope o pueden estar asignados a un grupo de recursos en particular lo cual está bueno porque podremos tener presupuestos y alertas para cada uno de los grupos de recursos por separado bien y que cada grupo de recursos el presupuesto le avise a la persona que tiene que ser responsable por ese grupo bien y aquí les va a mostrar entonces un poco el progreso sobre el cual está trabajando o cómo se está viendo entonces si volvemos acá al análisis de costo y vemos acá los budgets podemos ir revisando por ejemplo este es el budget de 100 dólares o puedo ir revisar el budget de 200 bien cómo se está comportando y después hacer todo el análisis de costo que yo desee ¿sí? entonces lo bueno de la alerta de consumo es que dentro de una estrategia de Zero Trust no confíes en nadie no confíes en lo que has puesto en la calculadora confía en lo que el portal te está cobrando entonces pueden poner varias alertas al 15 al 20 al 25 creo que les deja poner hasta 5 si no me equivoco por presupuesto pero como pueden poner tantos presupuestos como quieran es básicamente decir todas las alertas que deseen entonces de esa forma generar presupuestos para tener alertas de costos es súper sencillo y esto no tiene costo ¿sí? por lo cual es prácticamente yo diría que es importantísimo que lo hagan con todos los tenants sean suyos o de clientes háganlo esto les trae después paz mental obviamente esto es una alerta no le va a parar el consumo si después automatizan o hacen algo de estar no capaz que sí pero esto es solamente una alerta ¿sí? recuerden eso bien entonces veamos todas las preguntas que van saliendo acá aprovechemos por ahí me paso unos 5 minutos pero es para simplemente darle cabida a las preguntas a ver a ver a ver a ver me pregunté si podemos compartir el link del webinar anterior están todos públicos en el canal de YouTube de Licencias Online ¿sí? así que busquen ahí entren a YouTube buscan Licencias Online y van a encontrar ahí todos los videos de todas las marcas que veamos y el de Microsoft que fue la semana pasada dice ahí Multifactor Authentication así que lo van a encontrar ¿qué más? eh ¿sabes si el tenant que ya tiene políticas de Conditional Access de todas maneras Microsoft va a activar Multifactor para todas las cuentas? no lo sabemos Rubén por ahora hay que estar preparados hay que estar preparados para que pueda pasar que levantan un switch y empiezan a hacerlo o capaz que el sistema ya detecta que tenés políticas condicionales y no lo hace no tenemos esa información así que mejor estar atentos eh a ver ¿qué otra más? eh cuando se activa Multifactor hay problemas con el Outlook por nuestra parte tuvimos inconvenientes con esta función si eso es algo que resolvimos en el webinar anterior hay que generar una una Application Password una contraseña de aplicación si quieren por ahí nos mandan correo lo podemos revisar es un caso más contextual pero la respuesta es eh eh es password de aplicación en el webinar se muestra cómo se crea y simplemente se utiliza ese password en lugar del del cliente y eso funciona o sea cada cliente cada usuario crea su Application Password a eso quería llegar eh dice si los usuarios administradores están sin licencias entonces no les aplicaría las políticas de Zero Trust que se necesitan o ¿cuál sería el procedimiento? bueno es buena pregunta a ver acá es donde entra el tema de yo a un administrador le pondría mínimamente una licencia de Azure AD Premium P1 cuestión de que le puede dar el valor de las políticas condicionales pero sin necesidad de tener que acceder a que tenga correo o que tenga todo el resto de las cosas ¿para qué quiero comprar un paquete tan grande cuando puedo comprar el add-on completamente por fuera? así que esa sería mi recomendación a los administradores que no tengan que tener acceso y que sean los full propietarios adquirirles la licencia de Azure AD Premium P1 o P2 que es un poquito más completa pueden ver en las tablas que dejo aquí de nuevo el QR cuáles son las características que traen ¿sí? a ver una persona puede ingresar con sesión full administrador y con funciones limitadas vaya a tener desde el mismo equipo varias sesiones o puedo abrir varias sesiones este no te entendí muy bien el contexto pero si entiendo bien ingresar a la sesión con rol de administrador a ver sí se puede tener un rol de administrador y características limitadas de una licencia eso sí se puede hacer uno puede agarrar la licencia y desactivar partes de la misma eso sí se puede hacer pero después ya sería un tema de ver bueno qué es lo que va a hacer de ese administrador como para ver cómo se lo puede condicionar o no ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? PAM y MIM están activos como productos si no me equivoco todo eso está dentro de la parte de Intune habría que revisarlo si sigue estando ahí nuevamente si quieren enviar mail para esa parte lo revisamos ¿existe algún documento de checklist de seguridad que debería tener cada cliente? sí es lo que les mostré al principio de los assessments de Zero Trust háganlos eso les va a hacer algunas preguntas y les va a mandar un checklist que pueden hacer y después los workshops que estaban ahí en el otro slide que les pasé el link también trae todo un checklist para hacer en el pre y el post hacer esto una implementación análisis de costo y presupuesto muy buena pregunta esta en los tenants de CSP en los que trabajan con nosotros con licencias online la parte de costos este análisis de costo que yo mostré ¿está activo por defecto? la respuesta es no por defecto no viene activo el cost management por defecto si no lo tienen activo envíen un mail y pidan por favor activar análisis de costo para el tenant X pídanlo es gratuito y por defecto el sistema no lo trae activo así que pídanlo se activa durante el día y obviamente se activa la visual todo lo que ya se venía consumiendo sigue estando monitoreado o sea que si yo empecé el mes hoy y el 15 me acuerdo de que lo tengo que activar me va a mostrar todo lo que sucedió desde el primero del mes desde que está en Azure plan muestro todo eso y la última pregunta que veo es mi cliente tiene su Active Directory en un servidor físico si creo una cuenta de tenant y sincronizo con el Azure Active Directory luego de un mes mi cliente decide no optar por Azure ¿seguirá funcionando mi AD físico o dejaría de funcionar? a ver el Azure AD se genera con cualquier tenant tengas o no tengas Azure porque es un es un Active Directory si es un Azure Active Directory pero no depende de la suscripción si depende de la suscripción para activar características pero el AD sigue estando en la nube o sea que honestamente no tendría demasiado sentido seguir teniéndolo si ya no vas a optar por seguir usándolo pero que lo puedes seguir dejando conectado lo puedes hacer recomiendo que hagan la prueba pero no le veo demasiado sentido a ese tipo de escenarios pero si sirve para para seguir utilizándolo ¿puedo utilizar ese multifactor de la nube para estaciones de trabajo de los usuarios? si siempre y cuando esas estaciones de trabajo estén conectadas híbridas de forma híbrida contra el Azure Active Directory que es quien hace todas estas actividades y comprobaciones así que eso es como eso se utiliza con con Defender for Endpoint por ejemplo es el ideal Defender para Endpoint te permite conectar todos los dispositivos físicos a la nube y trabajar todas estas políticas con esos dispositivos eso es muy bueno ¿sí? listo entonces no veo más preguntas estamos pasados unos minutos disculpo por eso cualquier otra consulta o duda que tengan ya saben la dirección de correo microsoft arroba licencias online punto com nuevamente gracias a todos por haberse conectado súper invitados a los siguientes webinars que van a estar muy buenos y bueno espero que lo hayan disfrutado quedo atento cualquier cosa gracias a todos que tengan buen día gracias a todos